La Fuerza Civil Los traen en la sangre En el corazón Su país No necesita Nuevo León No necesita La ciudad No necesita Los hijos, la familia y la comunidad No necesita Entonces, ¿qué necesita Nuevo León? Héroes ¿Qué necesita Nuevo León? Héroes ¿Qué necesita Nuevo León? Especial dedicación Para José Ángel González Mejor conocido como el Tijuana Desde el refugio subterráneo Lírica blindada Si ves que avanzo, sígueme Si me detengo, aprémiame Si retrocedo, mátame Porque nací para esto, no soy un cobarde Si ves que avanzo, sígueme Si me detengo, aprémiame Si retrocedo, mátame Porque nací para esto, no soy un cobarde Siempre me veían armado Cortando 12 cargadores Patrullaba por las calles Andaba con los mejores Embrechado me admiraba Donde sea, me topaba Cuando se armaba el evento Le requince Se alegra El grupo de reacción De operaciones especiales Distintivo Boina negra La que portan los letales Fui de la fuerza civil Y cargo muy buena diestra De gafes y los unopes Ahí traigo la mera escuela Todos me decían El tijoso de Tijuana Pa' mi gente Apasionado a la guerra Que piensen que estoy demente Arriba de mi unidad Me miraban operar Salía de cacería Pa'l crimen erradicar Adiestrado y comandado A las órdenes del barre Fue de fuerzas especiales De alto mando El comandante Sembrábamos el terror En cualquier operativo Hacer limpia de mañosos Ese era nuestro objetivo Saludo para el chaser El gufi Y el comabarre Que andábamos por las brechas En busca de criminales River en el camarón Y guatempo son testigos Esos eran los terrenos Para nuestro recorrido Si ves que avanzo Sígueme Si me detengo Aprémiame Si retrocedo Mátame Porque nací para esto No soy un cobarde Si ves que avanzo Sígueme Si me detengo Aprémiame Si retrocedo Mátame Porque nací para esto No soy un cobarde Que sabe fallar Le aprieto vereta lista Cargaba aquí mi piernera M4 R15 Para las peloteras Todo vestido de negro Les causaba el terror Y más miedo Les causaba Jalando el disparador Anduve por Monterrey Veracruz y Tamaulipa No diferencié cartel La misión era la misma Basearles el cargador Hasta que pierdan la vida La piedad no se otorgaba Prohibido en mi operativa Yo soy originario De mi gran tierra Tijuana Radicando en Sinaloa Me la llevo bien calmada Aunque ya no estoy activo Proto voy a regresar A terciarme El R15 Y el uniforme Si me detengo Apremiame Si retrocedo Mátame Porque nací para esto No soy un cobarde Si me detengo Apremiame Si retrocedo Mátame Porque nací para esto No soy un cobarde Que sabe fallar Una mención especial Para su esposa Estefanía Lenes Que han estado con él En las buenas y en las malas Siempre incondicionalmente Apoyándolo De parte de su esposa Tijuana De parte de su esposa 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 Gracias por ver el video